No oman no pi 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 Yo quiero irme Y yo quiero irme, y nunca voy a regalarte Y me di often dispaño Son pieno de paura de caminar En la foto sopra el sur En el comercio, en el barrio Y sin goya en el colore No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no